Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Boris Soler y hoy vamos a hacer un alisado orgánico en un cabello teñido de rubio y veréis qué cosa tan bonita nos va a quedar. Bueno, me voy a dejar de hablar y vamos a hacer el alisado orgánico. Bueno, aquí tenéis el cabello, un cabello fino, deshidratado y muy, muy, muy crespado. Le vamos a aplicar el producto en todo el cabello, la dejamos aproximadamente unos 45-50 minutos de tiempo de exposición, enjuagamos abundantemente y vamos a empezar a hacerle un secador de mano. Le hacemos un secador de mano de los de toda la vida, ¿veis? Y ahora vamos a pasar en esta ocasión la plancha a 210 grados porque tiene el cabello fino y deshidratado. Lo normal es 230 grados, pero nosotros hemos considerado que en esta ocasión sean 200-210 grados. Ya prácticamente la tenemos lista, pasamos al lavacabezas, enjuagamos muy, muy, muy bien y ahora le ponemos un producto hidratante para terminar el tratamiento de alisado orgánico. 10 minutos de tiempo de exposición, enjuagamos, pasamos al tocador y empezamos a secar sin cepillo, sin plancha y sin nada. Aquí veis lo espectacular que nos está quedando este alisado orgánico. ¿Veis el brillo que tiene? Y el movimiento, el movimiento que tenemos, sin cepillo, sin plancha y sin nada. Y aquí, bueno, aquí tenéis el movimiento que os comenté, el movimiento que os comenté antes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te lo ves? Bien, bien, ¿no? Es que me lo da diferencia. Sí, sí. Bueno, chicas, habéis visto qué bonito y con qué movimiento se nos ha quedado este alisado y sobre todo el brillo que tiene. Así que espero que os haya gustado, suscribiros al canal, darle a la campanita y ¡hasta el próximo día! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!